Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a hablar acerca de diagonalización de matrices. Voy a explicar qué es una matriz diagonal, voy a explicar cómo es que se diagonaliza una matriz, qué es lo que significa diagonalizar una matriz y también vamos a ver un ejemplo sencillo en el cual nos va a quedar claro para qué sirve diagonalizar una matriz. Todo eso lo vamos a ver en este video, pero antes de empezar les pido que por favor me apoyen dándole un like a este video, que se suscriban a mi canal y que me sigan a través de mis redes sociales. Vamos a empezar viendo qué es una matriz diagonal. Una matriz como esta de aquí es una matriz diagonal. Una matriz diagonal es aquella en la cual en la diagonal principal tenemos elementos que pueden ser distintos de 0, pero fuera de esa diagonal principal todos los elementos deben ser necesariamente 0. Entonces una matriz diagonal 2x2 siempre va a tener esta entrada igual a 0 y esta de acá abajo también igual a 0. Esta es de aquí, pero los elementos de la diagonal principal pueden ser 0 o no ser 0. Ahora una matriz más grande como por ejemplo esta de aquí, matriz 3x3, es también una matriz diagonal porque en la diagonal principal hay elementos que son distintos de 0, mientras que afuera de esa diagonal tenemos elementos que todos son iguales a 0. Otro ejemplo es esta matriz de aquí. Vean cómo aquí tenemos la diagonal principal. Afuera de esa diagonal todos los elementos son 0, pero en la propia diagonal principal también puede ocurrir que algún elemento sea 0. Aún así sigue siendo una matriz diagonal. Otro ejemplo es esta de aquí, en la cual el único elemento distinto de 0 es este de aquí, pero se encuentra en la diagonal principal todos los que están afuera de la diagonal principal son 0, así que también es una matriz diagonal. Una matriz más grande como por ejemplo esta de aquí, matriz 4x4, también es una matriz diagonal porque los elementos afuera de la diagonal principal son todos iguales a 0. Entonces una matriz diagonal es una matriz cuadrada en la cual los elementos que están afuera de la diagonal principal son todos iguales a 0. Ahora bien, resulta que con las matrices diagonales nosotros podemos hacer operaciones de multiplicación de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si para esta matriz nosotros tuviéramos que calcular m elevado a la quinta, eso significa multiplicar esta matriz por sí misma cinco veces. Eso podemos hacerlo muy fácil. Primero tenemos que calcular m cuadrada, que significa multiplicar esta matriz por ella misma. Hacemos la multiplicación y vemos que en realidad es muy sencilla porque solamente se multiplica 2 por 2 que es 4, 0 por 0 es 0 y 4 más 0 nos da 4. De la misma forma tendríamos que multiplicar luego 2 0 por el 0 3, 2 por 0 es 0, 0 por 3 es 0, así que aquí nos queda un 0. Luego aquí 0 por 2 es 0, 3 por 0 es 0, así que nos queda 0 y luego 0 por 0 es 0, 3 por 3 es 9, así que nos queda aquí un 9. Ahora si calculamos m al cubo, eso significará multiplicar esta matriz tres veces o lo que es lo mismo multiplicar esta matriz que ya fue el resultado de multiplicar dos veces y luego multiplicar por una más. Entonces al hacer la multiplicación nos va a quedar esto de aquí porque este 4 por 2 nos va a dar 8, aquí nos va a quedar 0 igual que antes, acá también 0 y 9 por 3 nos va a quedar 27 al hacer la multiplicación de matrices de la forma correcta. Luego tendríamos que calcular m a la cuarta y vemos que aquí se sigue un cierto patrón porque vean cómo m cuadrada nos da como resultado estos elementos elevados al cuadrado, 2 al cuadrado nos da 4, 3 al cuadrado nos da 9 y luego al cubo que sería 2 al cubo 8, 3 al cubo 27. Entonces m a la cuarta ya lo podemos calcular directo va a ser 2 a la cuarta 16 y 3 a la cuarta 81. Ustedes pueden comprobar que esto es lo que nos queda de resultado si multiplicamos esta matriz por esta de nuevo y m a la quinta nos va a quedar este resultado de aquí que coincide con 2 a la quinta 3 a la quinta. Entonces vemos que para las matrices diagonales es muy fácil calcular potencias. En general podemos calcular en este caso m elevado a cualquier exponente n simplemente elevando 2 a la n y 3 a la n. Bueno esto nos va a permitir calcular entonces las potencias de matrices diagonales muy rápidamente pero esto no se aplica para cualquier matriz como veremos a continuación. Ahora supongan que tenemos esta otra matriz esta ya no es una matriz diagonal si nosotros quisiéramos calcular a a la quinta aquí ya no es válido elevar simplemente 3 a la quinta menos 1 a la quinta etcétera porque recuerden que la multiplicación de matrices no se realiza entrada por entrada sino que recuerden que se toma el primer renglón y se hace producto punto con la primer columna de la matriz por la que estamos multiplicando. Entonces al multiplicar a por a tendríamos que multiplicar este 3 por 3 y este menos 1 por menos 2 y sumar los resultados y eso sería apenas la primera entrada de la matriz y ya desde ahí vemos que no nos va a quedar 3 al cuadrado. Entonces en este caso no funciona. Sin embargo podemos aquí hacer algo que nos va a ayudar bastante con los cálculos. Podemos transformar esta matriz en otra matriz que sea diagonal. Por supuesto esta matriz no es como tal diagonal. Lo que vamos a hacer en realidad es descomponer esta matriz en un producto de tres matrices. Una de ellas será una matriz diagonal y las otras dos matrices serán una la inversa de la otra. Eso nos va a ayudar bastante a calcular potencias como esta de aquí. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces empezamos definiendo que una matriz A de n por n es diagonalizable si la matriz es semejante a una matriz diagonal. Aquí hay que recordar el concepto de matrices semejantes. Simplemente una matriz semejante es aquella que se puede escribir de esta manera. Aquí A y D son matrices semejantes porque A se puede escribir como una matriz P por la matriz D por la matriz P inversa. Eso es lo que significa semejantes. Pero una matriz es diagonalizable si es semejante a una diagonal. Es decir, esta matriz D necesariamente es una matriz diagonal para que A sea una matriz diagonalizable. Aquí lo importante es saber cómo podemos calcular esta matriz D y esta matriz P. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver eso, vamos a suponer que esta matriz de aquí es diagonalizable. Eso lo vamos a demostrar más adelante, pero supongamos que sí lo es. Entonces eso significa que esta matriz se puede escribir de esta manera. Vamos a ver de qué manera esto nos ayuda a calcular rápidamente A elevado a la quinta. A elevado a la quinta significará multiplicar A por A por A cinco veces. Pero como A es igual a P por D por P inversa, es lo mismo que multiplicar esta expresión cinco veces. Y aquí hay que recordar una propiedad importante de la multiplicación de matrices. La multiplicación es asociativa. Eso significa que nosotros podemos cambiar los paréntesis y realizar la multiplicación siguiendo primero otro orden. No quiere decir que vamos a intercambiar matrices. La multiplicación no es conmutativa. Recuerden, no es lo mismo multiplicar P por D que multiplicar D por P. Pero sí podemos cambiar el orden en el sentido en el que vamos a realizar las multiplicaciones. Es decir, cambiar dónde se encuentran los paréntesis. En este caso, por ejemplo, podemos convenientemente acomodar los paréntesis de esta manera. Vean cómo todas las matrices aparecen en el mismo orden. P, D, P inversa. P, D, P inversa. Aquí lo mismo. P, D, P inversa. Y luego otra vez P, D, P inversa. Pero los paréntesis los cambiamos de lugar. Eso es aplicar la propiedad asociativa. Ahora los aplicamos de esta manera porque vean que aquí aparece este P inversa y luego después de él aparece esta P. Lo mismo aquí. Este P inversa y luego aparece este P. Entonces, al cambiar el orden de los paréntesis, al asociar las matrices de diferente manera, nosotros podemos empezar multiplicando primero este P inversa por P. Por la definición de matriz inversa, nosotros sabemos que cuando multiplicamos una matriz por su inversa, eso nos da la matriz identidad. Esa es la definición de una matriz inversa. Entonces, esto que está aquí es igual a la matriz identidad. Lo mismo aquí y aquí y acá también. Entonces, esto nos da la identidad. Esto de aquí también y así en cada caso. Pero multiplicar una matriz por la matriz identidad nos da como resultado la misma matriz. Esa es la definición de la matriz identidad. Precisamente es una propiedad de la matriz identidad. Cuando nosotros multiplicamos cualquier matriz por la identidad, obtenemos como resultado la matriz original. Entonces, aquí al multiplicar P, D por la identidad, nos va a volver a quedar P por D. Y luego multiplicar esta D por la identidad nos va a volver a quedar D. Es decir, que estas identidades de aquí las podemos quitar simplemente y eso no va a alterar la operación. Con lo cual nos queda esto de aquí, quitando todas las identidades. Pero de nuevo podemos volver a aplicar la propiedad asociativa y primero multiplicar estas D que aparecen aquí todas ellas juntas. Aparece cinco veces precisamente que coincide con el exponente que nosotros estamos calculando. Así que esto de aquí lo podemos abreviar como D elevado a la quinta. Y entonces vemos esta propiedad sorprendente que si nosotros podemos diagonalizar una matriz, entonces para calcular una potencia de esa matriz es suficiente con calcular la potencia de la matriz diagonal y luego simplemente multiplicarla por estas de aquí. Entonces vean la diferencia. Si nosotros tuviéramos que calcular esta matriz directamente multiplicándola para calcular A a la quinta, tendríamos que multiplicar cinco veces esta matriz. Pero haciendo esta otra operación, si nosotros diagonalizamos primero la matriz, únicamente elevamos la matriz diagonal a la quinta, que ya vimos que eso es muy fácil porque simplemente cada elemento de la diagonal principal se eleva a la quinta potencia. Así que ni hace falta multiplicar las matrices. Y luego simplemente tenemos que hacer dos multiplicaciones. Multiplicamos esto por P inversa y luego el resultado por P. Y ya está. Eso nos ayuda entonces a calcular en general cualquier potencia de la matriz. Pero ¿cómo podemos nosotros encontrar la matriz P y la matriz D? Eso es lo que nos hace falta saber y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces veamos los pasos que hay que seguir para diagonalizar una matriz. El paso número uno consiste en calcular los valores propios. Calcular los valores propios significa que hay que resolver esta ecuación. El determinante de la matriz A menos lambda por I igual a cero. Aquí en esta ecuación nuestra incógnita es lambda. Hay que calcular los valores lambda que cumplen esta ecuación. Bueno, primero hacemos la resta A menos lambda por I. I es la matriz identidad. En este caso la matriz identidad 2 por 2. Restarle lambda I a esta matriz simplemente significará que a la diagonal principal le vamos a restar lambda a cada término. Porque como I es la matriz identidad recuerden que tiene unos en la diagonal principal y todo lo demás son ceros. Entonces por eso al hacer esta operación simplemente a cada elemento de la diagonal principal se le resta lambda. Entonces hay que calcular este determinante que también lo podemos representar así con líneas verticales y simplemente a este 3 le restamos lambda, a este 4 le restamos lambda y los otros dos términos que no están en la diagonal principal se dejan exactamente igual. Y ahora hay que calcular este determinante e igualar a cero y resolver la ecuación que resulte. Entonces para calcular una matriz 2 por 2 recuerden que es muy fácil se multiplica la diagonal principal y luego se resta la multiplicación de la otra diagonal. Entonces es 3 menos lambda por 4 menos lambda y luego restamos la multiplicación de la otra diagonal que es menos 2 por menos 1. Ahora vamos haciendo las operaciones aquí desarrollamos este producto nos da esto de aquí menos por menos más por menos da menos y 2 por 1 da 2. Este 12 con este 12 restan y acomodando los términos nos queda lambda cuadrada menos 7 lambda 12 menos 2 nos da 10 y esto lo igualamos a cero o también vean que lo podemos factorizar un poco más encontrando dos números que multiplicados nos den 10 y que sumados o restados nos den menos 7. En ese caso los números son menos 2 y menos 5 así que tenemos lambda menos 2 por lambda menos 5. Esto tiene que ser igual a cero. Si no pudiéramos factorizar aquí arriba tendríamos que utilizar la fórmula general de segundo grado. Algunas veces los valores propios que son los lambda nos pueden quedar como números complejos por ejemplo. Bueno entonces a partir de esta factorización encontramos rápidamente los valores de lambda. Simplemente este lambda menos 2 lo igualamos a cero lo cual significa que lambda será igual a 2 y también este factor lo igualamos a cero así que el 5 pasándolo al otro lado pasa positivo y nos queda que lambda es igual así. Así tenemos entonces ya los dos valores propios y terminamos así el paso número 1. Estos son los valores propios. El paso número 2 consiste en calcular los vectores propios asociados o también llamados eigenvectores o vectores característicos. Para eso hay que resolver este sistema de ecuaciones homogéneo. A menos lambda por i por un vector v igual a cero. Esto para cada valor lambda que ya obtuvimos y ahora nuestra incógnita es el vector v es el que estamos buscando. Hay infinitas soluciones simplemente hay que elegir una de esas soluciones. Vamos a verlo con esta matriz. En este caso a menos lambda por i ya vimos que simplemente es restar lambda al 3 y al 4 que están en la diagonal principal. Los otros dos elementos se dejan igual y multiplicamos por un vector v de dos componentes en este caso porque es una matriz 2 por 2. Entonces al vector v vamos a decir que tiene componentes por ejemplo a y b. También podríamos ponerle x, y o v1, v2 como sea. Yo prefiero ponerlo como a y b. Y lo que está del otro lado es el vector 0. Así que es el 0, 0. Bueno, entonces empezamos tomando uno de los valores lambda, por ejemplo lambda igual a 2, y lo sustituimos aquí. Al sustituirlo nos va a quedar lo siguiente. 3 menos 2, luego menos 1, menos 2 y 4 menos 2, multiplicado por ab igual a 0, 0. Hacemos estas restas. Eso nos da aquí 1 y aquí nos da 2. Entonces, esto lo podemos escribir como un sistema de dos ecuaciones, pero en realidad es una sola ecuación, ya que como podemos ver, el segundo renglón es un múltiplo del primero. Si multiplicamos el primero por menos 2, obtenemos el segundo. Así que es como tener una sola ecuación. Entonces vamos a tomar la primera ecuación, que es 1a menos 1b igual a 0. Y de aquí despejamos a, así que el b pasa al otro lado positivo, y obtenemos que a es igual a b. Estas son todas las soluciones para este sistema. Lo que hay que hacer es darle un valor a una de estas dos variables, el valor que queramos. Por eso es que les digo que hay infinitas soluciones, porque podemos darle infinitos posibles valores. Pero hay que tratar de dar el valor más simple posible. Otra cosa importante es que no podemos darle el valor cero. El valor que demos tiene que ser distinto de cero. No podemos obtener como vector el vector 0, porque ese no es un vector propio, por definición. Entonces vamos a hacer que b sea igual a 1. Por ejemplo, si b vale 1, entonces como a es igual a b, a también vale 1. Y obtenemos entonces el vector 1, 1. Este será el vector propio asociado a este valor propio. Bueno, hay que hacer lo mismo ahora con el otro valor propio. Sustituimos el 5 aquí y acá. Entonces nos queda esto de aquí. Hacemos las restas. Y aquí se ve claramente que el segundo renglón es un múltiplo del primero. De hecho, es el mismo renglón. Es como multiplicarlo por 1. Así que tomamos directamente esta ecuación. Menos 2 por a, menos 1 por b, igual a 0. De nuevo podemos despejar la a o despejar la b. Yo voy a despejar de nuevo la a, así que el b pasa al otro lado positivo y luego el menos 2 pasa dividiendo, por lo que nos queda que a es igual a menos un medio de b. Y ahora le damos un valor a b. Aquí podemos hacer de nuevo que b sea igual a 1 y entonces a nos queda igual a menos un medio. Pero podemos evitar las fracciones si en lugar de darle a b el valor de 1, le damos el valor de 2. Si b vale 2, al multiplicar aquí por 2, se cancela con el 2 de abajo y nos va a quedar que a es igual a menos 1. Y así nos evitamos las fracciones. Pero igual podríamos hacerlo también con fracciones, no hay ningún problema. Pero hay que tratar de evitarlas cuando eso sea posible. Entonces el vector en este caso será, en la primer componente que es la a, nos va a quedar menos 1 y en la segunda componente que es la b, nos va a quedar el 2. Ya tenemos entonces el vector 2 asociado al valor propio 2. Ahí tenemos entonces los vectores propios, los valores propios y pasamos al paso número 3 que es formar las matrices P y D, que son las que estábamos buscando. La matriz P se forma directamente con los vectores propios que calculamos. En la primera columna colocamos el primer vector propio que es el 1,1 y en la segunda columna el vector propio, el segundo que encontramos que es el menos 1,2. Y así tenemos ya la matriz P. La matriz D, recuerden que es una matriz diagonal, que es lo que nos interesa. En la matriz diagonal vamos a colocar en la diagonal principal los valores propios, pero es muy importante respetar el orden. Si en el primer elemento colocamos este valor propio, eso significa que en la primera columna irá su vector propio asociado. No podemos poner aquí el menos 1,2 y aquí el 1,1 si aquí vamos a poner el 2. Hay que respetar eso. Si en la primera columna ponemos el 2 en la diagonal, entonces en la primera columna de P irá su vector propio que es el 1,1. Y como en la segunda columna pusimos el menos 1,2 que es este vector, este está asociado con este lambda, así que el 5 irá en la segunda columna, pero de tal manera que se forma una matriz diagonal. Recuerden que afuera de esa matriz, afuera de la diagonal principal, deben haber puros ceros. Entonces ya tenemos la matriz P y la matriz D. Y pasamos al paso número 4, que consiste en calcular ahora la matriz P inversa para poder escribir la matriz A como el producto P por D por P inversa. Para esto, en el caso 2 por 2, podemos aplicar directamente una fórmula muy simple que es esta de aquí. La inversa de una matriz ABCD es igual a 1 sobre AD menos BC. Vean que esto que está aquí en realidad es el determinante de esta matriz, A por D menos B por C, multiplicado por la matriz que se obtiene de intercambiar los elementos de la diagonal principal, es decir, esta D la ponemos acá y la A la ponemos acá. Aquí está. Y los elementos de la otra diagonal cambian de signo. Así se puede calcular rápidamente la matriz inversa. Vamos a hacerlo entonces con esta matriz. La matriz P inversa será igual a 1 entre el determinante de esta matriz, que es 1 por 2 menos menos 1 por 1, multiplicado por la matriz que se obtiene de intercambiar los elementos de la diagonal principal, es decir, el 2 lo pasamos acá donde estaba el 1 y el 1 lo ponemos en el lugar del 2. Se intercambian y los elementos de la otra diagonal cambian de signo, así que este se convierte en positivo y este en negativo. Y esta es la matriz inversa. Aquí hacemos esta operación 1 por 2, 2 menos por menos más, 2 más 1 nos da 3. Entonces esa es la matriz inversa. Por supuesto podemos multiplicar aquí por un tercio y escribirlo como 2 tercios, un tercio, menos un tercio y un tercio. Pero podemos dejarlo también escrito de esta manera y así nos evitamos algunas operaciones con fracciones. Yo es lo que les recomiendo que lo dejen de esta manera y así se evitan cometer algunos errores que pueden surgir al operar con fracciones. Ya tenemos entonces la matriz P, D y P inversa. Así que la matriz A será igual a esta matriz P por la matriz D por la matriz P inversa, que es un tercio de esta matriz. Este un tercio, que es un escalar, podemos pasarlo hasta acá, al principio. Esa es una propiedad de los escalares. En los escalares no importa el orden en el que hacemos la multiplicación. Así que lo podemos pasar al principio sin ningún problema. Y así, si quisiéramos hacer esta multiplicación, solamente multiplicamos esta matriz por esta. Luego el resultado lo multiplicamos por esta y finalmente todo el resultado por un tercio. Y así no tenemos que hacer tantas operaciones con fracciones. Ya tenemos entonces la diagonalización de A. Yo aquí los invito a que ustedes comprueben que efectivamente, si realizan esta operación, obtienen como resultado esta matriz. Pero bueno, vamos a nuestro problema que pusimos al principio. Queremos calcular A a la quinta. Y como vimos, A a la quinta es lo mismo que multiplicar P por D a la quinta por P inversa. Eso lo vimos casi al principio del video. Y ya sabemos que P es esta matriz, D es esta de aquí y P inversa es esta de acá. Entonces empezamos calculando D a la quinta. Pero como esta es una matriz diagonal, como vimos al principio, simplemente elevamos cada entrada de la diagonal a la quinta. Entonces D a la quinta será 2 a la quinta y 5 a la quinta en la diagonal principal. Esto lo podemos calcular fácil. 2 a la quinta es 32, 5 a la quinta es 3125. Y entonces A a la quinta será lo mismo que multiplicar esta P por esta D quinta por este P inversa. Igual que antes, este un tercio lo podemos pasar hasta el principio. Y luego simplemente hacemos la multiplicación. Esta matriz por esta de acá nos va a quedar como resultado de esta matriz de aquí. Luego multiplicamos esta matriz por esta, nos queda este resultado de aquí. Y luego multiplicamos por un tercio, que significa dividir cada entrada entre 3, quedándonos finalmente esto de aquí. Y así nos evitamos multiplicar A por sí misma cinco veces. Aquí podrían pensar, bueno, el procedimiento que hicimos en realidad es más largo, porque tuvimos que calcular valores propios, vectores propios, etc. Pero imagínense que en lugar de calcular solamente A a la quinta, tuviéramos que calcular más potencias. A al cubo, A a la 10, A a la 8, un montón de potencias. Ya no tendríamos que hacerlo uno por uno, sino que directamente con esta diagonalización que obtuvimos, ya podríamos hacerlo para cualquier potencia. Esto a su vez nos va a permitir definir otras cosas con las matrices, como por ejemplo la exponencial de una matriz, o en general una función matricial, el coseno de una matriz, la raíz cuadrada de una matriz, etc. Porque podemos hacerlo a partir de esta propiedad y utilizando series de Taylor. Pero eso ya lo veremos en otros videos más adelante. Además de esto, también es importante mencionar que la diagonalización de matrices no sirve solamente para calcular potencias, sino que también tiene otras diversas aplicaciones. Una de ellas, que es muy importante, es para solucionar sistemas de ecuaciones diferenciales. Eso lo voy a explicar en el curso que tengo también en mi canal sobre sistemas de ecuaciones. Así que los invito a que miren el enlace que también les dejaré en la descripción. Por ahora, también mencionar que este procedimiento es el mismo para cualquier tamaño de matriz. Aquí lo hicimos con un caso simple, 2x2, pero lo mismo podemos hacer para una matriz 3x3, como esta de aquí, por ejemplo, una matriz 4x4, etc. El paso que tal vez sea un poquito más complicado es el de calcular la inversa de la matriz P, pero todo lo demás es muy sencillo. Yo los invito a que ustedes intenten hacerlo ahora con esta matriz 3x3, y en el siguiente vídeo les voy a mostrar paso a paso cómo es que se resuelve. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí pueden ver una lista con sus nombres.